aquí compartiéndolas con mis pescados, mi pecera lo acabo de lavar, miren que limpias ve allá tengo las tortugas arriba y esto se ve, ahorita se ve limpiecita pero no se porque se me ensucia muy rápido el agua igual el de las tortugas, demasiado rápido se me ensucia tenemos que filtrar, lavarlo cada semana para que no esté muy sucia por igual también los pájaros también me tiran mucha comida para acá afuera ya le puse esa malla, es una manta especial para las para lo ese de los pájaros pero siempre me tiran bastante basura y esto es demasiado lo ensucian el agua no se, a lo mejor no algo me falta que no que no he encontrado he encontrado que cosa ponerle para para que no se ensucie demasiado rápido el agua acabo de comprar esos pescaditos pequeñitos para la comida de las tortugas pero por lo pronto es están adornando mi pesera las tortugas les encanta pescado y pues hay que darle pescadito yo les doy otro tipo de de alimentos pero lo ensucia muy rápido, lo ensucia el agua ese alimento y apesta y con lo de los pescados casi no así que les vamos a dar pescados y también los grillos, estos comen grillos ahorita no he traído grillos, fui a la tienda y no encontré grillos para darle a las tortugas y los pájaros yo no se, ya tiene rato que los tengo y no me dijeron que es una hembra y un y un barraquito pero no pues no se, no dan huevitos, no dan nada es que a lo mejor sean dos barraquitos por eso no, no este, no pone huevo porque ya tiene como, creo que un año tiene que lo tengo y no, no dan huevo si no se, alguna sugerencia de alguna manera como saber de que son la hembra y el barraco son bien recibidas y que comenten, díganme ahí como yo puedo saber para ponerle a una hembra aquí a los pajaritos porque yo creo que son barracos los dos, no se como identificarlos a mi me habían dicho que era, que eran barracos, que era una hembra y un barraquito pero no pues no dan huevito nada todavía, creo que son barracos los dos o son hembra una de dos, pero hay algún comentario para que me me digan como, como puedo saber yo cual es barraco y cual es hembra en los en los pájaros dejen sus comentarios y y luego este, yo voy a ver los, sus comentarios para, para saber como identificar la parejita igual de estos los lo que son las tortugas, igual yo creo que tengo una hembra y un barraco estaba investigando y me parece que tengo una hembra y un barraco pero no sé, ese si no sé cada qué tiempo ponen o no sé pero por lo pronto lo tengo, ahorita tengo separado las dos pequeñitas y allá arriba tengo las, las dos grandes este, pero bueno, voy a les iba a poner pescado aquí a las tortugas pero se me olvidó de lo, le puse pescado antes de empezar a grabar así que para la próxima será para que vieran como que bonito se ve cuando lo están cazando las tortugas, el pescado a las tortugas así amigos que les invito a que se suscriban a mi canal, mi canal es su familia México 4K, no se olviden les invito también que me ayuden compartiendo los vídeos y comenten ahí como qué tipo de vídeo les gustas, así que ya saben sus amigos Marvel nos vemos hasta el próximo, hasta el próximo vídeo salud lulu